Fuera de las ventanas Con de tus palabras se anidan en mi pecho Pues no se dijo el error Y mi corazón sigue atado a tu dulce amor No puede aceptar tu cruel adiós Sigo pensando en ti, sigo queriéndote Sigo extrañando tu cuerpo, tus besos, tus labios y todo lo que fue Sigo pensando en ti, sigo queriéndote Sigo extrañando tu cuerpo, tus besos, tus labios y todo lo que fue Y mi corazón sigue atado a tu dulce recuerdo Sigo pensando en ti DJ Conan in the mix Oigame cantinero, sírvame lo de siempre Acercarme despacio poquito a poquito todo este dolor Sírvame esa bebida donde todo se olvida Esa que siempre sirve como una anestesia para el corazón Y perdón Si empiezo a llorar Por favor disculpe usted Pido que me ayude a olvidar Ese amor que se me fue Ese amor que se me fue Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no Aceptar que pude haber el amado más Y por eso ya no está conmigo Y Ay no 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 Seguí solito en el camino Oiga usted Como duele El humor de mi vida y te dejé partir El destino tan raro me tocó vivir Conmigo me venía hasta llegar el fin Me hizo mi presente y no hay señal de ti No es tan diferente a lo que yo creía Porque si prometimos tú no estás aquí No es justo que yo tenga que cargar con esta duda que me mata y me deja ni vivir Tener que preguntarme de atrás tía ¿Cómo fue que te perdí? Te juro Te juro que he tratado de olvidarte en tus brazos pero todo sin querer me lleva a ti El tiempo se me escapa de las manos y sin un final feliz Por un error que hice en el pasado no es justo que apague hasta morir Te miro sentado en la clase de historia y sigo soñando con que seas mi novia Te dejas verme me pongo nervioso y el brillo en tus ojos me vuelve loco No logro aprenderme en una sola frase mañana hay examen y no creo que pase No pongo atención estoy desconcentrado y es que yo de ti estoy enamorado Más que trato de estudiar no puedo borrar las letras de mi cuaderno Tú estás en mí y ya no puedo evitarlo no Tú estás en mí dentro de mi corazón mi amor El tiempo aquí se pasa rápido en mi reloj No soy feliz si tú no estás en mi salón Tú me rompiste el corazón en mil pedazos me golpeaste el alma sin piedad Tú me dejaste como un perro abandonado en el río y en la soledad Yo vine, yo vine, yo vine a que te perdone y eso no va a suceder Porque tú me abandonaste cuando yo más te amé Llévate mis alas rotas de tu maleta todas las cosas que prometiste y lo cumpliste Porque esta vez ya no habrá perdón Yo de ti no quiero nada Voy a tirar por la ventana Y los recuerdos que me ataban Que me ataban a tu falso amor Y hoy vienes a que te perdone y eso no va a suceder Porque tú me abandonaste cuando yo más te amé Llévate mis alas rotas de tu maleta todas las cosas que prometiste y lo cumpliste Porque esta vez ya no habrá perdón Porque esta vez ya no habrá perdón Yo de ti no quiero nada Yo de ti no quiero nada Voy a tirar por la ventana Los recuerdos que me ataban Que me ataban a tu falso amor Escúchalo me llamo DJ con aquí un gol Reconozco que estoy confundido Que mi amor era solo para ti Tanto tiempo que hemos compartido Cada cosa de ti me hacía tan feliz Las apariencias invadieron mi vida El dinero esponjó mi sentir Tu figura estaba tan perdida Y mi estilo afectaba Y te dejé partir No puedo encontrar a nadie que me haga como tú reír Solo espero que un día tú me llames Para volver a vivir Como quisiera que sonara ese teléfono Diciendo que eres tú Que ya me has perdonado Que nunca terminamos Y solo estás buscando La manera de empezar El tiempo pasará Y solo los recuerdos En mi mente vivirás Torturando mi cerebro Orientando mis anhelos Diciendo eres un tonto Pues la dejaste ir Y ese día que habíamos soñado Nunca va a existir Encierro de cuatro paredes Tú crees en mi piel Me gusta jugar con tu cuerpo ardiente Hasta enloquecer Me gusta tu boca jugando en la mía Buscando, no sé Y no hay nada en la vida Con que comparar a tu desnudez Y me vuelvo loco Besando tu cuerpo Sentir como tiemblas Una y otra vez Quedarme en tus brazos Respirar tu aliento Y esperar contigo El amanecer Y me vuelvo loco Besando tu cuerpo Sentir como tiemblas Una y otra vez Quedarme en tus brazos Respirar tu aliento Y esperar contigo El amanecer Mezcla Pervivo Mezcla Pervivo DJ Conan Houston No es necesario que finjas amor Hoy se termina nuestra relación Lo veo en tu pelo, tu boca, tus nervios Lo dicen tus manos Hoy tu abrazo no sabe igual Y en tu mirada puedo adivinar Y en tu mirada puedo adivinar Lo dice tu mirada Lo dice tu mirada Lo dice tu mirada Que ya no me amas Que ya no me amas Que ya no me amas Me dejaste defendida el corazón Rompiste nuestros lazos, nuestra unión Como si nada Y no te importó Todo lo que vivimos se quedó A un lado del camino y la verdad Es que no encuentro Cómo escaparme A este infierno en que he caído A esta historia y al destino Que me tocó vivir Que torpe fui al confiarme amor en ti Devuélveme la vida que me arrebataste Devuélveme los días que te regalé No es justo que me esté doliendo tanto el alma Solo por tu desprecio porque ya no estés Devuélveme la vida que me arrebataste Regresame los sueños que te entregué No quiero más mentiras Solo quiero renacer Podré andar por mil caminos, me podré perder Podré encontrar una aventura en otra mujer Podrá matarme otra mirada en algún momento Pero a tu lado amor Volveré Pero a tu lado amor Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me falta todo sin tu compañía Porque muero de melancolía Porque muero de melancolía Porque muero de melancolía Porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero volveré Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me falta todo sin tu compañía Porque muero de melancolía Porque muero de melancolía Porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero volveré Podré dormir en otra cama y sentirme bien Podré Podré enredarme en otra espalda solo por placer Podré decir algún te quiero una otra vez Pero a tu lado amor Volveré A tu lado amor Volveré Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me falta todo sin tu compañía Porque muero de melancolía Porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero volveré 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 porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me falta todo sin tu compañía No 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 No